Pasta carbonara, ingredientes necesitan pasta, tocineta, dos yemas de huevo, sal al gusto y queso parmesano. Pasta, tocineta, dos yemas de huevo, sal y queso parmesano. Aquí está la receta, la preparación, cita con el chef. Pasta, tocineta, dos yemas de huevo, pasta previamente cocida, queso parmesano y sal, por supuesto. Bueno, el proceso es el siguiente. Jogemos la tocineta, la picamos en diminutos pedazos. Esta tocineta la colocamos en la satén. El siguiente paso es calentar la pasta. La colocamos en agua hirviendo para que se caliente. Luego, la echamos en la cocineta. Luego le colocamos las yemas, queso parmesano. Sal. Lo mezclamos retirado del fuego para que no se nos vaya a cocinar la yema y le dé cremosidad a nuestras pastas. Procedemos a emplatar. Quedan listas nuestra pasta carbonera, como les había dicho, la receta original, sin crema de leche, sin nada de esas cosas. La cremosidad se la damos con la yema. La podemos acompañar con pan francés. Los esperamos acá en el restaurante Figueroa, calle 65, 4 a 51. Los esperamos aquí. St open la sclerete. 1.